Muchas felicidades, Manara. Así es, y esto hay que celebrarlo, ¿eh? ¿Qué hay que celebrar? Manara acaba de firmar la extensión de su contrato. ¿Y tú en qué andas, mijo? Felicidades. Gracias. Yo estoy trabajando en la canción de Isaac, pero con Valentín. Voy a aprovechar el éxito y la voy a subir a internet. Ah, pues muy bien. Bueno, nosotros tenemos que regresar. Gilda necesita hacer una transferencia de fondos, hay que autorizárselo. Ahí voy. Felicidades, Manara. Muchas gracias. ¿Espero, Manara, para ver lo de tu gira y checar lo de tu nueva canción, eh? Sí, claro. Pues ya ves. Quédame la extensión del contrato. Muy bien. Así es que ya no hay manera de sacar a Rafa del disco como me pediste. Ya vi. Yo creo que lo mejor es que cada quien sigue lo suyo, ¿no? A ver, aguanta. Tú arregla tus asuntos con Rafa y luego vemos las canciones. ¿Cómo me vas a ayudar de todas maneras? ¿No hablamos al rato? Al rato no puedo. Tengo una entrevista que me consiguió mi hermano, pero... Qué bueno. ¿Si quieres mañana? No, hablamos a la noche. Nos vemos donde siempre. ¿Cómo te fue en el radio? Muy bien. ¿Te ves cansado? Estoy cansado. Mucho trabajo. Lanzar a Valentín, básico, a Dilan. Música para las dos costas. La música es para quien la quiera escuchar. ¿Le damos? Tengo una canción nueva que quiero que escuches. Cada vez, cada vez, cada vez que te vas Mi alma, mi alma se vuelve a quedar Si los acordes son esos, pero es más movida. Y la letra es menos cursi. Para que a Rafa le guste y no tengas broncas con él. Si estás cansada, vuelvo luego, ¿eh? Es más, mejor por qué no te duermes un rato Y despejes la cabeza. O sea, si esperas que te arroya y que te quedes, Te equivocas. No, ¿eh? De eso me voy. Te puedes ir. Del cuarto, del hotel. Es más, te puedes ir del país. De donde no te puedes ir, esa es la verdad. Aquí la única verdad es que tú eres productor Y eres mejor compositor que yo. Y te necesito. Está bien si te sientes herido. Pero así son las cosas. ¿Sabes qué? Esto fue un error. Sí. Sí, sí fue un error. Fue un error mío meterme contigo Sin saber antes quién era Amado. Digo, porque yo suponía. Todo el mundo supone que Amado es un mafioso. Pero yo no me imaginaba que era un asesino. Un esclavista. Perdón. Perdón. Lo que quiero decir es que yo sé que Amado te tiene encerrado. Y que toda esta libertad de la que hablas Es lo que menos tienes en tu vida. ¿En qué te basas? A ver, eso no importa. Averigüe a qué se dedica Amado. Lo que sí importa es que yo te puedo sacar de ahí. Yo sí puedo darte esa libertad de la que tanto hablas y amas. ¿Me quieres ayudar? Sí, sí quiero. Bueno, entonces que sea a partir de la música. De tu talento. Ayúdame, pero ayúdame a ser una cantante exitosa. Y a valerme por mí misma. Y así va a ser la única manera de deshacernos él. Si esa es la única manera, estás del otro lado, Manara. Tienes todo. Entonces, júrame. Júrame que te vas a olvidar de mi hermano. Y que me vas a ayudar a ser la mejor cantante que pueda ser. Pero sin violencia, ¿sí? Sin violencia. Y que te vas a olvidar de mi hermano. Y que te vas a olvidar de mi hermano. ¿Ya te vas? ¿Me tengo que ir? No, no, no. Quédate. No tengas miedo. No es miedo, Mateo. Es otra cosa. ¿Qué es? ¿Rafa? Amado te está obligando a estar con él. ¿Qué? A mí nadie me obliga a hacer nada que no quiera. Ahí está. Soy responsable de lo que hago. Entonces, por lo menos admite que todo este número con Rafa te lo inventaste nada más para tenerme lejos. ¿Tenemos que hablar de esto ahora? Si estoy o no estoy con Rafa, es asunto mío. Tengo un objetivo y lo voy a cumplir. ¿Tú no eres mujer de estar con dos güeyes por conveniencia? De verdad, cada vez que nos veamos vamos a tocar este tema. Entonces, mejor la próxima vez veámonos en la disquera, en frente de Rafa, y vamos a decirle que tú me estás escribiendo las canciones y ya. Nada. Si hago eso, Rafa me sacará el disco. Y tú y yo sabemos los dos que tu disco te va a quedar mejor conmigo. Nada, está bien. Dejemos las cosas como están y vamos bien. Yo te quiero ayudar con el disco. Bueno, si me quieres ayudar, entonces tiene que ser sin preguntas. ¿Sin preguntas? ¿Ni una? Ni una. Ok. Ok. Ahora sí, ya me voy. ¿A dónde vas o qué? Ya, ya, ya está bien. Ok. ¿Puedo llamar?